El otro día me llamó mi madre enojada a Langaú y me dice Jenny, comportate bien ya, soy un desastre, te pasas todo el día durmiendo, engañada a tu marido, estás distanciada de tu familia, no haces nada por tu vida, que solo andas por ahí mostrando tu cuerpo, portate bien, esa no es la educación que te dimos en casa ¿Perdón? ¿La educación que te dimos en casa? ¿Que me porte bien? Escuchame una cosa mamá, le dije Mientras vos te pasaba todo el día peleando con papá y se cuerneaban todito, yo me crié viendo películas, dibujitos y programas en la televisión Blancanieve, que se podía quedar dormida en la casa con siete nanitos, nadie la jugaba y después ya se hacía la víctima con el príncipe El rey león mamá, que yo miraba, que se querían matar entre familiares y después jacuna matata como que no pasaba nada La bella y la bestia mamá, donde una bella dama se enamoraba de un moucho bien fiero pero con plata y castillo El chavo del ocho mamá, por Dios, donde no se pagaba el alquiler, se discriminaba por ser pobre y doña Florinda le invitaba una tacita de café al jirafale De excusa para que le sopapee la cachula mientras le dejaba a su hijo en la calle La bella durmiente mamá, que se pasaba a acostar todo el día Tarzán, que vivía de nudo Mickey Mau, mamá, que hacía entrar a cualquiera a su casa si decía las palabras mágicas Yo obviamente le cambié por ¡Oh! ¿Quieres entrar a mi casa? ¡Adelante! Pero antes, espere que mi marido se vaya a trabajar Repite conmigo, mi marido es un cornudo Y Alicia en el país de la maravilla, que no me va a negar que se re drogaba con hongo alucinógeno ¿Cuántas cosas, mamá? Vos me ponías a la fiesta, la película de Hércules, para que yo vea con mi hermana Y desde ese entonces que a mí me agarró la obsesión con los strippers musculosos ¡Aladín, mamá! Que me enseñó a frotar la lámpara y a revolcarme en cualquier alfombra Ni hablar de la cenicienta, mamá, que trasnochaba, llegaba a cualquier hora a su casa y hasta los zapatos perdía por borracha Y terminaba acusando a su hada madrina imaginaria, la gaú ¡Re drogadita! Era la cenicienta esa Decí que con todo eso yo salí bastante normalita, mamá Te aseguro que si yo miraba películas triple X, iba a tener una educación más sana Ahí nomás se quedó callada y no me dijo nada Claro que yo tenía razón, que es lo que me andas jugando Imagínate nomás los chicos ahora que se pasan todo el día boludeando ahí con la Play Que Fortnite, que Free Fire, que Among Us, que GTA Dentro de 30 años van a salir con una metralladora y todo ropa de colores a la calle ¡No! Hay que tener mucho cuidado con eso, mierda